... ...de hacer una realización y una posterior conclusión acerca de la salud del diputado Cataño. ¿Está en condiciones de hablar? Cumplimiento a los solicitados por vuestra excelencia, nos hemos constituido en el Centro Modelo de Cardiología de Tucumán, se ha tomado vista de la historia clínica y se ha examinado Alberto Luis Cataño a efectos de informar sobre su estado de salud física. El paciente se encuentra internado en el Centro Modelo de Cardiología desde el día 18 de abril pasado. Alberto Luis Cataño es un paciente de 81 años de edad, con antecedentes de hipoxidosis pulmonar, hipertensión pulmonar severa en tratamiento con oxígeno de hormiciliario, que actualmente tiene hipoxemia marcada a pesar del adecuado tratamiento médico. Y tiene cardiopatía isquémica con cirugía de la vasculación con doble del pas coronario en el año 2003, que está sintomático por angina del pecho a mínimos esfuerzos. Debido al estado actual de ambas afecciones, fundamentalmente de la patología pulmonar, se considera que el enamorado no se encuentra en condiciones clínicas de participar en la audiencia del proceso horario y público, aún en el modo de teleconferencia. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias.